¡Suscríbete! ¿Y? ¿Qué te dijo? Me dio un regalo. ¿Créste? ¿Qué cosa? Es privado. Ya no me vas a decir que la vieja misteriosa se enamoró de vos. ¿Te das cuenta que contigo no se puede hablar nada serio? Mejor dedícate a observar nomás. ¿A observar? Ahí está. ¿Quién, la loca? Acresto. Chucha, ahora me di cuenta. ¿Para qué me trajiste? Para que te defiendas si pasa algo. No, 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 no. No contís conmigo. ¿Tú querés entrar ahí? Yo no me meto ahí ni cagando. ¿Sabés qué? Ese weón que me arma. Permiso, yo me voy a entrar. Tranquilo. ¿Cervecita? Dos cervezas, por favor. Salen dos cervezas. Si no vamos a entrar, weón. No todavía. En la mitad es cuando la película se pone buena. Está ahí enfermo. ¿Cómo te voy a meter con un milico cuando están a punto de dar un golpe? ¿Para qué es tanta tontera? Está ahí más loco que la loca, güa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Ahora está completito el buque con ruedas. Este de aquí soy tú y este de acá soy yo, el capitán. Siempre y cuando no me desarruchí el piso, pues weón. Tú y yo vamos a ser los que manejan este buque con ruedas. Vamos a andar por mar y por tierra. Vamos a llegar donde queramos. ¿Te das cuenta? Con este buquecito vamos a pillar toneladas de pescado y vamos a humar los tuyitos para exportarlos. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y cuando nos cansemos, nos venimos a este ranchito y te traía tu rosita. Y si es que no te traía tu rosita, otra. Cualquiera. La que queráis, po. Si donde caen dos, caen cuatro. ¿Cierto, Mirellita? Cierto, viejito. ¿Queda un pesito, bolchito? Un vinito mejor. Y aquí echamos guata, po. Para prepararnos para el próximo viaje el buque con ruedas. ¿Qué te parece? Aquí podés sentirte cómodo. No tenés que estarle mirando la cara a nadie. Esa es vida, po. ¿Qué opináis? Dime algo, po. ¿Veis que está bonita la boda? Está bonita. Elegante. ¿Qué me miráis así? Si se hubiera casado con vos, hubieras sido harto distinta la cuestión. ¿O no? Ya, cambia la cara. Oye. Oye. Ya, vamos a pescar mejor. Oye, si está claro que la Rosita no tiene nada que ver con ese huevón. Feliz hubiera casado con vos. Pero así son las cosas, po, pingüino. ¿Ah? Ya, en vista de que no querías ser ni una huevón, vamos a celebrar en grande, pingüino. ¿Y qué voy a hacer en horario aquí? Te traje del bueno. El que te gusta a vos. Ya. Brindemos. Toma. Brinda, po. Pingüino velozo. ¿Aceptas como esposa a la Rosita? ¿Vos sabís que sí, hombre? ¿Me escucháis? Entonces te declaró. Mino, Lacho, mijito rico de la Rosita. Brinda por tu mujer, culiao. Salud. ¡Viva los novios! ¡Viva el novio! ¡Te nos casaste, pingüino querido! ¡Te nos casaste! ¡Viva los novios! ¡Viva el novio! ¡Vara vos! Ya, tranquilízame. Relájate entonces. ¿Ya? Tranquilo. Eso. Porque ahora vais a cerrar los ojos. ¿Sabís pa' qué? Pa' irte de luna de miel. Hazme caso. Ciérralo, ciérralo. Eso. Eso. Ahora, estás en un lugar maravilloso. Vaya a estar solito con la Rosita. Ya. Vaya a estar tranquilo. No va a haber nadie. El viento sopla, güey. Mirá. Hay flores. Hay una gaviota. Voy a portarte mal. Dale. Eso. Eso. ¿Te estáis pasando bien? ¿Ah? Chucha, ya. Me cansaste. Córrele. Córrele. Ya, ya. Sale de ahí. Sale, 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 sale. Ya. Vos no tenís vuelta, ¿ah? No hay caso contigo. ¿Sabés qué? Nos vamos a ir. Y te vas a cortar las venas. Pero solo. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy una mierda. Soy mierda. Mierda. mire que es tan bonito. Son los más grandes, los más bonitos. Mire, mire, véanlo. Venga. Venga. Venga, venga. Venga, güey. Venga, ahora acá. Pase. Permítame ir a dejar... Pase y cierre la puerta. Pase y cierre la puerta. Pase y cierre la puerta. Te dije que no hablara y no es que mi señora está un poco enferma. ¿Te están doliendo los brazos? A mí me duele aquí. ¿Y creen que uno es hueón que no se da cuenta de nada? ¿Qué? Que no ve los susurritos. Las miraditas. Que uno no huele que aquí, en mi casa, se está armando algo. ¿Ah? Detrás de uno. ¿Algún plan? Hace rato que me los tengo vigilados. Hueón. ¿Para eso yo soy un profesional? Mira. Antes que el palito largo marque el fin de tu turno, quiero que me contís todos los detalles del plan. No entiendes de qué plan me está hablando, señor. Así que vos no sabés nada. ¿Ah? No, aquí nadie sabe nada. Nadie. Están todos metidos. La viejita de la esquina. El panadero. El niño del colegio está metido. ¿Ah? El bailarín. El boletero del teatro. Pero, hasta la mirellita, la mirellita está metida hasta la oreja. Pero vos, vos estáis metido hasta la hueá. ¿Me entendís o no? Mira cómo hace el palito largo. ¿Querés que lo pare? No entiendo. Esto para darte un poquito más de tiempo, pues bueno. ¿No? Bueno, si no querés. Pero si yo no soy tu enemigo, vos, Miguel. Lo que pasa es que vos tenés malos amigos que te meten en hueás que no te corresponden. Mira, cada uno tiene que matar su toro, güa. Y vos podés llegar muy lejos, güa. Vos sois trabajador. Sois inteligente. Todavía no te da muy bien con tu negocio, pero yo te puedo recomendar en varias partes. Y así podrías formar una familia grande, güa. Re linda. Pero es que yo te entiendo a ti. Lo que pasa es que a vos te falta un poco de experiencia, güa. Y en eso yo voy un poquito más adelante que vos. Y por último, si querés ayudar de verdad a tu amigo, deja que él venga a aclarar las cosas directamente conmigo, güa. Porque si lo llega a agarrar mi mayor, yo no sé lo que le pueda pasar. ¿Me vas a decir dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora ese chuche su madre va a estar esperando a mi mujer? ¿Ya? Dímelo aquí. Dímelo aquí, calladito. Calladito. Y te juro que no le va a pasar nada a nadie, güa. ¿Ah? Bien. Bien. Te felicito, güa. Te felicito. Bien. Y no me apretís mucho en los pescados. Que si lo he echado, ¿verdad? No te compro ni una güea. Te puedes retirar.